Oigan, bueno, pues mira, todavía no empieza una telenovela cuando ya hay varios rumores. Esta es la telenovela que se llama Hasta el fin del mundo, ya sabes que es Pedrito Fernández y Marjorie de Sousa. Pues ya andan diciendo que se llevan muy mal, ¿cómo ves? ¿Cómo crees, hombre? Fuimos con Pedrito, porque aquí no andamos con que dicen y dicen lo que no. A ver, Pedrito, ¿qué onda? ¿Te llevas mal? Y vamos a ver qué dicen. Para acabar con chismes y especulaciones, Pedro Fernández dejó claro que lleva excelente relación con Marjorie de Sousa, ahora que comenzaron las grabaciones de Hasta el fin del mundo en locación. Muy bien, muy bien. La verdad que ha sido muy profesional. Hemos hecho no mucho juntos, pero bueno, pues nos ha servido para conocernos y creo que va a haber un entendimiento suficiente para hacer un gran trabajo, ¿no? El cantante continúa preparándose con expertos corredores de autos para su papel en esta historia. Finalmente, Pedro aseguró que no cancelará ninguna presentación como cantante ahora que graba este melodrama producido por Micandro Díaz. La verdad es que ha sido complicado, como siempre se complica este tipo de cosas, pero hemos logrado ir acomodando las cosas de la mejor manera. Este próximo fin de semana estoy dando conciertos en Bolivia. Es un viaje bastante largo, pero bueno, estamos muy contentos. Nos han informado que está todo completamente vendido y estamos muy felices de poder visitar este país. Héctor Vargas Hoy.